El Salmo 112, versículo 1 y 2 El Salmo 112, versículo 1 y 2 Hoy vamos a realizar una poderosa oración profética para desatar protección y sellar las mayores bendiciones en sus vidas por completo. Si eres Padre, sería provechoso que repitas estas palabras sobre ellos. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, en este instante encomiendo a mis hijos en tus manos, desatando sobre ellos la protección del reino de los cielos en el nombre de Jesús. Te pido que envíes ángeles para que guarden todos sus caminos de día y de noche, en todo lugar donde estén. Que la presencia del Espíritu Santo guíe sus vidas dándoles sabiduría en cada decisión que tomen. Bendigo sus mentes para que sean llenos de pensamientos de bien y discernimiento. Bendigo sus almas para que tengan la paz de Cristo en todo tiempo. Bendigo sus cuerpos para que tengan salud y sanidad por el resto de sus vidas. Que tu protección espiritual esté sobre ellos y ninguna fuerza de maldad los afecte. Bendigo su presente y su futuro, desatando sobre ellos una vida exitosa, bendecida y llena de propósito. Te pido que tomes el control de las personas con las que se rodean y que los bendigas con un matrimonio lleno de gozo y felicidad. Te ruego que los llenes de temor por tu presencia, con hambre por tu palabra y fervor por la oración. Gracias Padre, porque sus vidas serán una gran bendición. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.